Te lo vas a comer a huevos. Sí, claro, sí, yo por eso dice yo, pero majate, yo quisiera tenerlo aquí, aquí. Y su cara también. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y sus cochinos. Ay, cálmate, vieja mal. Ah, sí, le dije, pues tira razón. ¿Te acuerdas el show que hicimos aquí? Este estuvo chingón, tú tirándole a los hombres hasta que te cansaste, y yo poquito a las mujeres porque me dan miedo. ¿Te dan miedo a las mujeres? ¿Por qué? Me dan miedo porque les digo, mira, tú puedes tirarle mierda a los hombres, decir chinga, dime ya verdades y mentiras, y todos nos reímos, pero las mujeres se la toman muy a pecho, fuera, fuera, chinga, espérate. Sí. Y luego al otro día, fui a ver un show de un cabrón misógino, machista, que no vale madre, que se llama fulano de tal, y que insulta y ofende a las mujeres. Ah, cabrón. Pues vas a creer que yo con todo y que defiendo a las mujeres, solamente una vez en un palenque, o sea, en palenque de gallos, un señor sí me gritó, ¿no? La verdad sí es. Pero de ahí fuera nunca un hombre me ha faltado respeto, decirme algo. En el escenario. En el escenario. Fue al escenario, sí, le digo, ya sabes, cándame el nombre. Sí, sí, la verdad, y así como si me pagaras, güey, haz lo que quieras, ¿no? Sí, claro, a eso vas. Ya la ternura, ya la hice con mis hijas, ya, entonces son toda ternura, güey, ya. O cópate un perrito, si quieres algo, hazlo como un cachorrito. Exacto. Lo demás es sucio acá. Tocas y palpa, ve lo que te vas a comer, o sea. Y te lo vas a comer a huevo. Sí, claro, sí, yo por eso hice yo, hijo, como quisiera, no sé, tener a, a, ¿quién me gusta? Por ser, el personaje este de Thor, yo no sé cómo se llama mejor, porque si no lo extrañaría, pero, imagínate, yo quisiera tenerlo aquí, aquí. Y su cara, también. Sí, allá. Sí, allá, pero, sí, entonces. Es como para que le digas, ay, estamos guapísimos, y que como así, cuando me veo a una mujer, estás súper guapa, te quisiera pasar mi face, ¿sí? ¿Cómo te busco? No, con tu nalguita. ¡Ah, sí! ¡Ándale, sí! Y cinco chinos. Bueno, entonces, fue la única vez en ese palenguí que alguien me gritó, pero ahí fuera. Pero no contestaste nada, obvio. No sé, porque. O lo mandaste a la chinga. No, 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 porque me, te digo lo que me dijo. ¿Sí? ¿Así? ¿Así como va? Pues yo hablando de los hombres, es como, no, no, que sí pase, que sí, panzones, que chico, y me dijo, cálmate, vieja malc***o. ¿Veja malc***o? Ah, sí, le dije, pues, tienes razón. Si estuviera bien, no estaría aquí trabajando, estaría yo disfrutando. Hasta ahí quedó. Pero, sí me he cruzado con mujeres que me reclaman. No, pero, ¿cómo? Si tú, ¿qué te pueden reclamar si tú estás a favor de las mujeres? Pues, me han reclamado. De mi marido hablo yo. De mi marido no hable. Sí, hablo yo. Dije, pero yo seguro que me lo creo. Pues, todo lo que dijo este, me digo, oh, que la razón. No hubo ahí recuerdos de algunos amores pasados que quisieras retomar, que dijeras, no, no. No, esos amores pasados no conviene. No. Es como masticar la comida y lo sacarte de la boca, ponerla aquí y lo volviendo. Y volver de la comida. No, no, es una chingadera. No, además, por alguna razón en su momento terminaste con esa persona, ¿no? Claro. Y a mí, yo soy muy mal, de verdad, tengo mala memoria para los rencores. Muy mala memoria. O sea, yo no me acuerdo nunca. Yo me enojé en el momento. Y luego ya. Y después digo. Dices chingadera y media y luego ya. Y después digo, ¿por qué me enojé, chingadera? ¿Por qué me enojé? No me acuerdo, de verdad, te lo juro. Y ahora en la pandemia, me encontré un novio, un exnovio, que tuve yo hace 30 años, güey, yo tenía 17, 18 años. Ah, cabrón. Yo le dije, pues ve a la casa, güey, yo, tomamos una copita. Ay, no, cuando pasaron dos horas, dije, con razón. Ya me acordé, cabrón. ¿Por qué no anduve con este cabrón más tiempo? O sea, qué huevas.